Bueno, os voy a enseñar cómo hacer la biblioteca de Fragántica. Para eso nos metemos en la página de Fragántica. Esta en español. Si queréis podéis hacerla en inglés. Pero bueno, esta está en español. Y nos metemos en registrar. Aceptamos las condiciones. Vamos a poner nuestro email. Yo en este caso, bueno, pues me he inventado uno. Ponemos el email y ponemos pues una contraseña. Ponemos el idioma que queramos. En este caso, pues yo voy a poner español. Y nos registramos. Seguidamente nos van a decir que nos van a mandar un mensaje a nuestro email. Pues diciéndonos las instrucciones para activar nuestra cuenta. Nada. Normalmente es que le deis un clic. Para aseguraros de que esa es vuestra cuenta. Y ya está. Con las claves que nos hemos metido. Bueno, pues nos volvemos a meter otra vez. Yo en este caso, como ya tengo una cuenta en Fragántica. Con otro, con otro nombre y otro mail. Pues, pues nada. Me meto en mi cuenta. Me meto en Fragántica con mi cuenta. En este caso, pues nada. En iniciar sesión. Y bueno, con mi clave y con mi usuario. Le doy a login. Y ya me meto en la página de Fragántica. Aquí nos da, bueno, pues el usuario. Hola, Pami. Y aquí tenéis, pues nada. Todas las noticias últimas y todo. Y nos metemos en nuestro perfil. Y abajo, pues en este caso, a mí me salen todas las fragancias que tengo. Que tengo en frascos grandes. Y fragancias que tengo en mi colección. Pues nada, si queréis buscar alguna, podéis buscarla ahí y os sale. En este caso voy a meter otra para que veáis cómo se añade. Yo pongo, por ejemplo, el Abel Flair. Y la añadiría a mi colección. Puedo ordenarlo por orden alfabético, por colores, por orden alfabético. Pues, por colores, estaría ordenado de esta manera. Por diseñadores. Y por último, por año. Por año de adquisición, como si dijéramos. Las primeras, las últimas que habéis puesto son las primeras que os salen. Y al revés. Aquí tenemos la ruedita de configuración. Podemos eliminar los perfumes. En este caso yo voy a añadir esta, porque no la tengo. Nos dice si queremos confirmarlo, le damos que sí y ya no la tendríamos en nuestra repisa. Aquí podremos eliminar las fragancias que ya no queramos, que hayamos usado. Ahí podéis poner las fragancias que quieres tener en mi colección. En este caso, pues yo, por ejemplo, el Tanzanita. El Magenta Tanzanita de Armani. Pues, que quiero tener en mi colección. Lo pongo. O fragancias que he tenido anteriormente. Ahí tengo algunas que ya no tengo, pero que he tenido anteriormente. Y abajo, pues tendríamos las que quisiera probar. Pues también podéis meter las que queráis probar. Aquí estaría toda la colección de fragancias. Las tenéis que ir metiendo una a una. Si le damos al armario nos sale lo que es la biblioteca. En repisas personalizadas podéis poner, por ejemplo, si queréis, yo que sé, ordenarlas por marca. Por ejemplo, yo pongo aquí Lancome. La marca Lancome. A una repisa. Y luego a esta repisa la puedo ir añadiendo fragancias. Pues en este caso voy a añadir la de Idol. Y ya me saldría en la repisa de Lancome. Esto es muy bueno si lo queréis tener ordenado. Pero bueno, tampoco yo, yo en este caso no lo tengo nada ordenado. Tengo simplemente muchas repisas. Y bueno, como también te viene el orden, pues también te lo coloca bastante bien. Las tienes bien situadas. Bien situadas. Y aquí sería, bueno, pues la colección. Arriba te pone el número que tienes de fragancias y más o menos para saber el número que tienes. Si no te quieres pasar de vuelta. Y nada, pues esto es como os he comentado antes por diseñador. Yo creo que las tengo ordenadas por colores. Pero bueno, ya es a gusto personal. Ahí aparecerían las repisas. Con las fragancias que tenéis de nuevo. Y bueno, para eliminarlas igual. A configuración, a eliminar fragancia. Te pregunta por si quieres confirmarlo. Le das a que sí. Y ya estaría eliminada. Ahí saldrían los votos. Si te gusta, si te encanta, si te es indiferente, si no te gusta, si la odias. Pues ya eso para, si queréis entreteneros. Por ejemplo, yo me encanta, pues la cual ecoria Pample Nude de Guerlain. Me gusta. La puse me encanta. Y me sale como otra manera como de ordenarlas, ¿no? Distintas. Me encanta, me gusta, me es indiferente, no me gusta y la odio. Bueno, pues allí podrías poner también las fragancias que queráis. Aquí podéis también poner notas personales. Notas en cada fragancia podéis poner. Puedes poner, agregar tu, como pone, tus reflexiones personales acerca de una fragancia. Y bueno, pues ya estaría. Puedes poner, agregar tu, como pone, 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 tu, tu, Gracias.